¿Recuerdas cuando eras más joven y te encantaba observar tu piel en el espejo? Tal vez algo haya cambiado. Tal vez el tiempo se haya salido con las suyas. Ya no te sientes la misma. Ya no te reconoces ni en tu propio reflejo. Y sabes que es hora de hacer algo al respecto. Y yo te puedo ayudar. No recomendándote cremas comerciales que tú y yo sabemos que no funcionan. Hoy te puedo dar una guía práctica que te encaminará en el mundo de la naturaleza y mediante ella encontrarás la solución que tanto buscas. Una piel sin arrugas. ¡Gracias!